La institución educativa María Olga Péreda Noriega presentó a la población su nueva insignia institucional en el Auditorio Mayor de la Casa de la Cultura, Carlos Sánchez Vega. La directora del Centro de Estudios, Rosario Vásquez, expresa que el emblema es una forma de conmemorar a quien fuera la maestra mayor de la institución. En este momento vamos a llevar a cabo la develación de la nueva insignia institucional que lleva pues el rostro, la imagen de quien sea su maestra mayor, por decirlo de alguna manera, doña Olga María Péreda Noriega, quien brindó sus servicios educativos por más de 40 años al servicio de la educación de la niñez. Una vez más plasmamos el sentir de las exalumnas y exalumnos que forjaron y dejaron huella dentro de nuestra institución en que las nuevas generaciones recuerden y conozcan quién fue doña Olga Péreda Noriega y quién más que su rostro esté enmarcado dentro de lo que va a ser nuestra futura insignia escolar. Del mismo modo, durante la ceremonia se hizo la imposición de casacas y distintivos a la promoción 2019 frente a los ojos del alcalde distrital de Santiago de Cao y otras autoridades. En esta tarde nosotros tenemos dos momentos dentro de esta actuación. Primero la presentación de la insignia y luego la imposición de casacas y distintivos a la promoción. Tenemos autoridades eclesiásticas, la autoridad política de nuestra localidad, de nuestro distrito, el señor alcalde que nos acompaña y bueno, los padres de familia que son integrantes de la promoción. Vázquez extiende su agradecimiento a la plana docente y a todas las personas que conforman la familia Péreda Noriega, los cuales hicieron posible la ceremonia. A todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa de nuestra institución, profesores, estudiantes, personal administrativo, de servicio, padres de familia que se encuentran comprometidos, a exalumnos, especialmente a la promoción del Carpio, que son ellas las que han donado la gigantografía para que esta tarde se presente. Por su parte, el burgomaestre felicitó al centro educativo. Además, expresó el compromiso que tiene como autoridad con cada institución del distrito. Felicita a la institución por este logro obtenido, por esta nueva insignia que se va a ser presentada hoy día. Yo pienso que como autoridad y como todos hemos pasado por etapas. Y hoy como autoridad, pues para mí es una alegría enorme y agradecer a la directora por esta invitación. Lo que nos toca como representante de la Municipalidad del Instituto de Santiago de Cabo, estamos aptos al apoyo y las invitaciones de los diferentes centros educativos y diferentes instituciones. Con esta nueva insignia, se realza la imagen de la institución.